Extraño el desierto Extraño el mar Y extraño despertarme cada mañana Preguntándome qué maravillosa aventura nos traerá el nuevo día Esos días ya pasaron Tal vez, tal vez no No creo en la magia Pero un par de veces en mi vida He visto cosas Cosas que no puedo explicar Y he llegado a creer que no es tanto en lo que crees Si no, ¿cuánto lo crees? ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Ya! ¡Ya! ¿Quién es este hombre? Soy su padrino ¿A dónde van?